Muy buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Sergi Casas y vamos a estar un ratito aquí jugando a No Man's Sky Pero hoy empiezo con las cámaras porque os quería enseñar Hoy estamos en la noche del viernes al sábado Ya sábado 6 de abril porque justamente ahora son las 12 y un minuto Y os quería enseñar una cosa que pillé el otro día A ver si lo veis, espectacular A ver si lo veis, se ve al revés Ya se lee, ¿no? Se lee más o menos Pues eso, fijaos Además tiene hasta un instale Tiene puente de autorización Mirad el morro que tiene Bueno, diréis que no parece una nave de No Man's Sky Pues nada, con esto os dejo Espectacular, os lo dejo por aquí Mirad, la imagen venía con los cañones No sé si lo vais a ver La imagen venía con los cañones por delante Y yo se los puse así hacia atrás A modo de motores Un poco de estela de No Man's Sky Y así, tiene un rollo Y el tema este, así Pues nada, os lo quería enseñar Dicha esta pequeña introducción Pues nada, vamos a ir a la intro del canal Y nos vemos en No Man's Sky Y lánzate a disfrutar De crítica Videojuegos Y ya estamos por aquí Y ya estamos por aquí Y ya estamos por aquí Y ya voy a poner aquí el juego Y ya estamos por aquí Hello Games Pues nada Vamos a seguir dándole un poquito A No Man's Sky Vamos a seguir dándole un poquito Al tema de ir a visitar nuevas bases Al menos visitaremos una base Por directo Y esa, como dije el otro día Mientras estemos en este momento orbital Voy a intentar poner de miniatura de los vídeos En cada directo Poner la miniatura de la base O de una de las bases que descubramos en ese directo Llevamos ya dos así Me parece una manera chula Ya que es La Lo más Lo que para mí más ha cambiado A nivel estético Son las bases 332 horas De hecho 32 horas Y 57 minutos O sea que Por eso me diría Además hoy haremos un directo Un poquito largo Vamos a jugar Pero con tranquilidad Vamos a darle Largo Hoy Fran no estará Así que Hemos dado vacaciones Y hoy ha pedido descansar Así que Hoy he empezado yo a las 12 Porque básicamente No he podido entrar antes Estaba liado Pero Aquí Estamos Así que nada Llame Y mientras estoy con vosotros Iré jugando con el móvil también Estoy bastante enganchado a un juego No sé si lo conocéis O no lo vais a ver ahora A ver si os lo enseño Este Este precioso juego Es Star Trek Lower Decks Es un videojuego de Tipo Tap Con bases Que vas generando bases Y El del espacio Porque es Star Trek Y bueno Mola Star Trek Mola Y Star Trek Lower Decks No sé si lo conocéis Hay una serie de dibujos Que hicieron Basada En Star Trek Obviamente Y Está bastante bien Habla de eso De las Peripecias De Las Lower Decks De las ¿Cómo se llama? De las cubiertas inferiores Y Y claro No son los guays ¿No? Los que salen de la serie Siempre son El capitán Los tenientes ¿No? Los jefes De puente En cambio Yo son los pringados Les van a misiones Y siempre están ahí Limpiando mierda Y no sé qué Y los están Limpiando los mogos De los 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 extraterrestres Y bueno Es otra Otra manera de hacer Ciencia ficción Y con un poquito de humor Está bien Está muy bien A ver Bueno a mí me gusta Especialmente Me gusta bastante Y el videojuego Pues Es un videojuego De móvil De esos que puedes Ir haciendo cosas Si quieres Puedes Estar muy pendiente De él Y en cambio Cuando dejas de jugar Pues tampoco importa Luego cuando vuelves Pues sigues jugando No te penaliza Por estar O sea por no estar Delante del móvil ¿No? Es más Cuando vuelves Te premia Con un acumulado De lo que se ha ido acumulando Y es el típico videojuego De que puedes Puedes seguir cosas Viendo de anuncios Y eso Y un poquito Si no Pues no ves anuncios Tampoco Pero nada Yo estoy en el nivel Ahora mismo Y no sé Ni en qué nivel estoy A ver ¿Dónde lo pone? Estamos en nivel Sesenta y pico Porque en su momento Lo tenía pasado El juego Pero Añadieron más niveles Y ahora estoy minando A ver si me lo puedo pasar Bueno Vamos a dejar el doble Un ratito Y ya hemos llegado Ya nos ha cargado Esto Vale A ver Vamos a centrarnos A ver dónde está Estamos En un planeta Que ya Descubrimos Todas especies Vale Está renombrado Vamos a Aquí está todo 18 nanites más Estamos ahora Con 78.600 nanites Entonces Entonces Yo entiendo Que al ya haber explorado Todo En este sistema Pues básicamente Lo que haremos ahora Será Irnos a otro planeta En este sistema No en este planeta Perdón Iremos a otro Planeta del sistema Y un poco más Pistolita Una Pistolita A ver Heraldo De certeza Clase B No está No, no, no De hecho Nos compramos Un arma El otro día El arma actual Que llevo Mira Perdón Está aquí En la Multierramienta Que llevo Actualmente Es una clase B Es esta Que me gustó Mucho momento A nivel estético Está muy chulo Y la tengo Bastante Petada Tengo dos espacios Podría instalarme Cositas Pero Tengo Comprada El otro día A ver si lo sé Hacer ahora No sé Hacer yo esto Cambiar de Multierramienta Tengo esta Que es Muy molona Es clase A Que bien Que está Que está Muy guapo Me recuerda Mucho A Halo Pero en Tonos azules Y naranjas Y lleva El cañón Geológico Instalado Cosa que no me interesa Para nada El radio De extracción Tiene una mejora Otra mejora Del radio de extracción La podemos poner aquí Que sea Ultra Tocha 50% De eficiencia De combustible 76% De calor Velocidad De extracción Luego tiene El lanzador De pulso Tampoco Me interesa Mucho Este arma Y aquí Tiene el radio De extracción El Básico Vamos a poner Esto aquí Vale es una clase A Entonces tenemos aquí Estas dos cositas Bueno Ahora mismo No me apetece Ponerme a A quitar Todos los Todos los Componentes De una Multiherramienta Y pasarlos A la otra De hecho De hecho Tenemos esto Es lo que llevamos ahora Teníamos también Esta otra Vamos a mirarnos Las Tenemos una clase B Con esto Por reparar Esto es muy loco Esta es guapa También Una jaulínea Hay un campo de fuerza Y esto que está aquí Con daños graves Accionador Corroído Necesitamos un servo Cuádruple Reparar El panel de cableado Lo podríamos poner Y podríamos repararlo Con un kit Pero bueno Bueno Es tipo B Vamos a ver Vamos a ver Que más tenemos Luego tenemos Tenemos esta Fuerza motor Improvisable Mira que tenemos Ahora Y esta Me gustan estas armas Todas las tengo igual Mira Este tiene un componente Aquí Tiene varias cositas De lanzar rayos Tiene varias mejores De lanzar rayos Yo creo que lo que vamos a hacer Es desinstalar Todo Vamos a almacenar Todas las tecnologías Ahora mismo No es que tengamos Mucho hueco Pero bueno Vamos a almacenar Aquí No quería hacer esto Ahora mismo Pero bueno Voy Hola Joel Blanco Bienvenido ¿Qué tal? Buenas, Sergi Decía Joel Blanco Hace un rato Perdona Joel No te he leído Con ese hola Sí Pues nada Bienvenido ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Joel Blanco Sí, sí, sí No me suena tu nombre Pero soy muy malo Muy 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 malo Para Así que puede ser que Sea es una habitual Y yo ni me entere A ver Vamos a dejar aquí Estas tecnologías De esta multi Soy el Joelito Uh, Joelito Sabía que Sabía que le estaba liando Si te decía Que no te conocía Almacenamos Almacenamos A ver Vamos a almacenar Todo A menos esta Y esta Lo que podríamos hacer Es Pues no sé Venderla O Podría que ser Las multi herramientas No se venden No sé Las consigues Pero luego Las Puedes intercambiar Un poco más A ver Vamos a desequiparle Esto Y Vamos a desequiparle Lo que pasa es que Perdí la cuenta Correcto Yo también Estaba pensando Digo A mí no me suena Con este nombre Pero bueno Bellito Me está liando Perdiste la cuenta Bueno pues nada Bienvenido Estas tu casa Ya sabes Nada Estoy intentando Adordenar un poquito Esto De las multi herramientas Vale El rayo de extracción Todo el mundo lo tiene Creo Y el visto de análisis Entiendo que también Vale Entonces me lo voy a apuntar No sé dónde Vamos a ver Dónde voy a apuntar Cosas para hacer limpieza Vale Aquí Esta se llama Esta ya Ahora ya es Vendible O Tirable Esta se llama Anuderva Anuderva Y es clase No Es clase B Anuderva Esta es bendible Vendible Vamos ahí Vamos a por otra A ver qué más teníamos La anuderva Vale Esta De una idea A ver Otra clase B Pero esta es tipo Pistolita ¿No? Y esta tiene aquí Una mejora de clase Es el rayo de extracción Vamos a almacenar esto Vale Y esta se llama A ver Perdón Esta se llama Esta es pistola Me apunto lo de pistola Porque sé que hay un rollo De que las pistolas Van mejor para una cosa Y las rifles Van mejor para otra Tengo que mirármela Y la anuderva Y la anuderva Está para tirar La campo M Es la que Estaba usando Hasta ahora La coño de un hombre Esta es la que No me voy a decir Ahora La luz filtro ardiente Vamos a ver Luz filtro ardiente Esta es tipo A Cuidado A quitarnos de encima Además Tiene cositas instaladas Se lo vamos a dejar Porque esta no la Además esta me gusta bastante Estéticamente Esta no la vamos a Perder Vale Anuderva Para perder La campo M No La coño Para perder La luz filtro Me la quedo La fuerza motor Es la verga Ahí La fuerza motor Es también tipo B Fuerza motor Es B Esta es tipo B Esta no Esta lo que tiene Es aquí Una mejora de jabalina Ígnea Que esto lo vamos a retirar Y también tiene Un módulo Que vamos a retirar Vamos a desmontar cositas Y esta la vamos a desguazar Estamos desguazándola directamente Esto también me lo quedo Y a malas Pues esto Ya lo venderé O yo que sé O lo destruiré Hasta el final Vale Vale Pues esta Hasta aquí ¿Qué más? ¿Cómo se llamaba la de ahora? Un segundo Esta es Fuerza motor Esta Buena Vale Apuntada ¿Cuál más tenemos? Anuderva Para vender Esta me la quedo La Coriunar Para vender La luz filtro Me la quedo La fuerza motor Para vender Y la reflejo estabilizador Esta es tipo A Vale Esta es la otra Que es muy parecida A la luz filtro Vale Tendré que mirar Cuál es mejor Pero Esta tiene esto Tipo clase S Aquí Y hago cosas de extracción Esta me la tengo Esta es Esta es Vale Hay que decidir ahora Si me quedo Si usaré Esta O si usaré La otra Tengo una idea Si le desinstalo Todo Modificará esto Del daño Alcance de escáner Por ejemplo Si ahora yo Tiene como un poquito más subido No sé por qué Voy a apuntar datos Si yo desinstalo esto Cambia A ver si ha cambiado A ver si ha cambiado No sé si tiene 38 Con 6 No, no ha cambiado A ver si le quito este A ver Ahora Ahora sí Ahora sí que ha cambiado Vamos a quitarlo todo Entonces Para esto Vale Estamos desmontando Todo al final Aquí A ver como queda La multi-herramienta Vale Entiendo que ahora Solo tiene El radio de extracción El escáner Y el visual de análisis Vale Con esto Como son muy básicos Bien Numeros 300 Y 228 Con el refer Una foto Que creo que será más fácil De comparar Voy a hacer una foto De esto Que se vea todo Componentes Datos Todo Segundo Que tengo el dedo Encima De lo que Va Y vamos a coger La otra La otra es La luz filtro Esta Esta Claro Esta tiene mucho mal Ahora Porque tiene estas cosas Ahí Hay que almacenarlas Y veremos al final Si Cuál es mejor Acenamos Estorgin Yo creo que sean parecidos Pero bueno Vamos a ver Esta también Fuera Fuera Puedo desinstalar una cosa más No mucho más Rayo de extracción Lanzarayos Yo creo que está ahora Igual que el otro Vamos a mirarlo Yo creo que está con lo mismo ¿Ves? Sí Está con los mismos componentes 366,7 Y 229,5 El alcance de escala Es un poquito superior En este Bueno Y tiene tres supercargados Pues me quedaré con este ¿No? No había pensado en los supercargados Pero el otro solo tenía dos Bueno Pues me quedaré con esta ¿Vale? Decid Y Nos quedamos con este ¿Vale? Pues entonces ahora En la nave yo puedo dejar más cosas ¿No? Puedo dejar aquí todas las tecnologías Que quiera Esto lo vamos a agrupar Para que ocupe menos espacio Estamos a tope Estoy a tope Libros de equipo Estoy a tope Libros de equipo Vamos a agrupar esto Vamos a ordenar un pelín Esto Aquí Esto Por aquí Esto Por aquí Para ir de cableado Vamos a ver Que más es acumulable Vale Pues ahora ya Vale Bueno pues Vamos a Coger en esta Esta es la que quiero ¿Vale? Clase A Ya sé que no es la mejor Multihreramienta del universo Pero esta es la que vamos a usar Ahora entonces Vamos a coger La antigua Y vamos a desinstalar Todo La antigua Es la campo M Esta Es una clase B Que está muy bien Pero Se nos queda flojita ya ¿Vale? Entonces Vamos a ver Desinstalamos Los tres Clase S Dejamos por aquí Descanear Vale ¿Por qué Todo esto Y no Alguna arma nueva? Pues porque al final Yo ya tengo Estos tres módulos Clase S Que los he ido Mejorando mucho Vale Las mejoras Clase S Del De la escopeta También las dejamos aquí De hecho es una clase S Dos clases S Y una clase X Esta Vale Y El propio cañón El propio cañón Vale ¿Qué más hay que llevar? Va Me voy a llevar Me voy a llevar La mejora Esta tipo B Me voy a llevar Los tres Tipo S De mejora De De esta acción Aquí hay hueco Aquí hay hueco O la guitarra Vale Vale El tipo A Este Aquí La mejora de tipo S Esta 50% más de recursos Esta es una mejora espectacular Y luego tenemos Mejora ilegal De lanzarrayos El propio lanzarrayos Arma de proyectil de energía Mejora de lanzarrayos O sea, aquí hay O sea, aquí hay Arma de lanzarrayos Estos son mejoras La básica es esta Vale Luego tengo los visores Esta Visor de combate Que es el mismo Que este A ver Estos dos visores Fuera Vale Estas tres No me acaban de volar Pero no tengo mejores Así que Podemos ponerlas El manipulador del terreno También lo podemos instalar Vamos a ver Esto que es para camuflarse Es súper importante Esto sí que es fácil ¿Qué más me voy a llevar? A ver Me quejo Pero me voy a llevar Todo al final Así que Me voy a llevar Todo No voy a dejar Nada Vale Esto fuera Esto Aquí Esto es una locura Esto es una locurita Con todos los componentes De alguna herramienta A petar Tengo aquí dos días Mejor ahí legal De lanzarrayos Esto es el directo De la multiherramienta Madre mía Vale Y con esto Esta penúltima Y esta ya Es la última Nos vamos A la que hemos escogido Es Creo que era la luz Luz filtro arriendo Y aquí Ahora Le vamos a poner Todito 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 Vale Vamos a ver Por ejemplo El tema del escaneo A mí me tira muchísimo Y tenemos Tres supercargados Juntos Y vamos a meter Los tres supercargados Juntitos De aquí Para escanear Como un loco Recompensa La multiplén Aún más recompensas Por escanear Instalar es Con la X Y Toma Y X Toma Esto nos da ahora Un escaneo 68 11.000 Y 10.000 10.000 8.000 Y 8.600 11.000 8.600 Y 63% No, bonita Está bien Vale, esto es El radio de extracción Y esto es Radio de extracción Venga Por ahí Vale Vale Esta es la mejor Tipo A De blast En extracción Esto es la escopeta La ponemos aquí Esto es la mejor Otra mejor De extracción Hay de láser Vale Este es mejor De clase S De clase S Del rayo Esta mejor Tipo S De la escopetaza Mejora clase S Mejora clase S Luego tenemos Una mejor A clase X De la escopeta La propia escopeta Creo que es esta Correcto Teniendo dispersión ¿Qué más tenemos Por ahí? A ver Esta Vale Este va aquí Este va Con el escáner Mejora El escáner Vamos a ponerlo Aquí Vamos a ponerlo Aquí Así Se bonifican Todos No sé bien bien Cómo va Pero Parece que mejor Así ¿Qué más tenemos? Tenemos Esto Vamos a poner Por aquí ¡Ey! James K. Walker Hola ¿Qué dice? ¿Cuánto tiempo? ¡A la buena noche! Bienvenido Te convence subirla A ese luego Es que mirando Mirando Las que tenía Tenía esta Con tres supercargados Aquí Juntitos Y les he puesto A los tres Del visor de análisis Para que Se bonificase La máxima Y Pues sí Supongo que la acabaré subiendo Ya Porque lo que estoy haciendo ahora De pasar de una Una B A una A No sé si ganaré mucho Pero No creo que lo voy a Haga Otra vez Porque llevo aquí Llevo aquí Media hora Así que Vamos a seguir instalando Todo lo que habíamos quitado El otro sitio Esto por aquí Manipulador de terreno A ver Que más tenemos Ahí está Ahí está Esto Es el otro Vale Esto no No Tormento eminente Bueno Yo estoy aquí Tranquilamente ¿Sabe? Sí Yo estoy aquí Tranquilamente Ahora Acabaré de instalar Cosas Que si no Se me va a la hoy A ver Esto que es Oh El camuflaje Las mejores Están más Encoderado En el alrededor De la tecnología Tres Supercargados Y en fila ¿Qué más quieres? Ahora Cuando escanee Una planta Voy a Ganar un millón A ver Esto que era Esto es Esto que es Lanzarrayos Vale Lanzarrayos Lo vamos a poner Por aquí A ver Esto que era Oh Esto aquí Vale Esto he pedido Todo tal cual Todo tal cual Como lo tenía En el otro O sea No No me voy a pelear Ahora demasiado Con las tecnologías Yo he seguido Haciendo lo mismo O sea Me sale una tecnología La instalo ¿Qué es mejor? Pues Pues Quito una Más cutre ¿Has visto lo nuevo? Y yo aquí Cambiando cosas De la multi herramienta ¿No? Sí Orbital Es una locurita No me digas Que no me cabe Acabar todo ahora Esto aquí Esto Un módulo Multi herramienta Prohibido Esto no Esto no sé Los tengo aquí Pero no No me dan mucha Seguridad Estos módulos Lo de órbita Lo de las bases Ya llevo dos directos Haciendo bases Es una locura Vale ¿Qué más le tengo que meter? A ver Tengo 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 aquí Ah si me ha gustado Es una locura Es una locurita Es una gozada O sea Es Una locura Verdadera locura Este Este ya está Lo he conseguido De otras armas Que he estado desmontando A ver Uff A mí me ayuda Tendré que seleccionar Tendré que ir filtrando Y ir petando Este no está mal Buah Con también componentes buenos 21 18 42 Pero si Aquí sí Estos son muy difíciles De ver Cuál es mejor 20 De calentamiento Este es Inactividad de recalentamiento 17 Pero tiene 21 De eficiencia Este en cambio También tiene De eficiencia De combustible 21 Dispresión de calor 42 Dispresión de calor 41 Y velocidad 18 Y este tiene Velocidad 18 O sea Es prácticamente Lo mismo Que todo esto Bueno Estoy coleccionando Piedras de combatientes Me falta un morro Si quieres Podemos hacer algo En multi Ísimo Que va Que va Yo no voy a poner A hacer nada Ya te digo yo Por ahora Por ahora No Yo voy a seguir A mi bola De ir De seguir Explorando Y poco más A ver Esto Esto Vamos a meter Por aquí Oh Claro Esto no Pues esto Lo petamos Fuera Esto A ver Que más Tenemos Por aquí Esta pistólica Lanzar Lanzar rayos Vale Esta ya está instalada Esa básicamente Esa básicamente No la puedo ya Ni instalar Es esta ¿No? Bueno Esta es Javelina ¿Dónde está? Acabo de intentar Instalar Estoy viendo lobo Tipo A Mi panel Y mi carbono Voy a empezar A petar tecnología De aquí Y me voy a quedar A gusto A ver A ver Esta pistólica A ver Este es Este es Este es El módulo Que no puedo Reinstalar Entonces Esta Directamente La vamos a Explorir Fuera Vale Aquí ¿Qué hay? Lanzar De plasma Pasando Del lanzador De plasma Aquí Tengo ¿Qué carajos Es esta? Es esta La tengo instalada Bueno Encima Tengo cosas Duplicadas Claro Porque he cogido Varias armas Y las he petado Todas Vale Os voy a vender Por cuatro Nanites Jabadina Todo esto Lo voy a vender Todo esto Lo voy a vender A ver ¿Qué me falta? Una multi No creo que lo tenía Así montado Me quedan dos huecos Yo creo que lo tenía Así Las exploradoras Las exploradoras Salen en sistemas Por box Las de carga En jeek Los combatientes En los beating Ahora Tiene todo un poco Más de sentido Sí Sí señor Vale Yo creo que esto Ya está Entonces voy a Intentar vender Todo esto Aquí mismo Bueno aquí Yo creo que no puedo Bueno quizás No Tengo Tengo Voy a ver Si lo puedo vender A ver Lo voy a decir Que quiero comprar Yo le voy a vender No pero esto Son componentes A ver Bueno este no puedo Tendré que ir a la base Vamos a hacer un poquito De limpieza Porque vaya Que la macho Vaya 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 Te gritan Nos vamos De este planeta Después de 40 minutos Allí Dándole al mamotreto Nos vamos Te quieres creer Que estoy en un sistema Saltero todavía un sistema Y no había base Me quedé todo loco Y me quedé todo loco Aquí sí que hay base El otro día En la flagoneta Sí señor Mira mi labra Mira mi flagoneta Niño Mira mi flagoneta Y era de Y era de Cobalto Vamos a ir a la base A la estación espacial Esta Y van a vender Todo lo que hemos Quitado de otras multis Y eso Tres Mira mi carguero Es buenito Mira que base Más Más chula Más chula Más chula Mira que preciosidad Mi carguero Ahí Aparcado En la base ¿Dónde? ¿Dónde? Un carguero Mío Miraremos lo de las misiones Porque no sé si cambia de un día para un día. También es verdad que ahora hay lo del nexo. Vamos en fin de semana. Tenemos muchas cosas. Hambre. No. Ahora me lo de las misiones. A ver. La verdad es que aún no me lo mezco esto. A ver. Escanea la flora. Y te dan un reactor de clase C. Hay sistemas así. Y he empezado a ver cosas raras. En la galaxia de 1057. Y ya que las estaciones tienen bus raros. Caminan totalmente ese recargo. Parecía. Yo estoy en la. Estoy en Hilbert. No me queda. En el misiones de los demios. Saquean de pollo. Creo que son las mismas. Que estaban ayer. No cambian estas misiones. La única que me motiva mínimamente es la del reactor. Pero siendo clase C. Me mola porque escanear. Mola. Pero. Un weekend. Haremos misiones en otros sitios. A ver. Donde se pueden vender. Componentes. ¿Qué ha pasado? He subido para nada. A ver. O sea. ¿Qué está pasando? A ver. A este. Por ejemplo. ¿No? A este. Que es de tecnología. No. Puedo venderle aquí. Cosas del arma. A ver. A ver. A comprar módulos. Si yo le doy a vender. El traje. Aquí tengo mil cos. Mil mierdas. Todo esto es lo que he ido desinstalando. Así que vamos a ir vendiendo. A ver. Este no. Esto fuera. Lanzar rayos. Esto es un clase S. De un rayo de extracción. Podríamos mirarlo. El geológico. Todo esto no me interesa. Para nada. Vale. Me quedo con esas dos. Y de la nave. Tengo este. Embanzador de plasma. No me interesa. Módulo soportivo. Sospechoso. Todo esto fuera. Vale. Hemos hecho un poquito de limpieza. Y tenemos ahora. Casi. 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 80.000 lanines. Vale. Pues. Hablamos con este tipo. Sí. Con todos. La base. Es un poco rara. Pero bueno. Vamos a. A ver. ¿Cómo está? ¿Cómo está esto? Tengo el clase S. Esto lo podemos vender. Bueno. Vamos a abrir. Vale. No. Si quieres te llevo otro día. Si quieres te llevo otro día. Si quieres te llevo otro día. El juego. A las que no se puede llegar. Si no te llevan. La 256. La 257. Me llevaron hace poco. Si quieres te llevo. Pues sí. Otro día si quieres te llevar. Lo que pasa es que me da un poquito de yuyu. Porque mucha gente me ha comentado que la puedes liar. O sea que se te puede quedar pillado la partida. Que son sistemas. O sea. Son galaxias. Están un poco bugs. Y me da un poquito de mal rollito. Pero bueno. No sé. Vamos a instalar esta. Que parece que es como las que tenemos aquí. Pero puede ser que sea mejor. A ver. 16, 18, 21, 42. No. Lo apretamos. Bueno. Esto lo vamos a recargar con polvo de silicato. Esto también recargadito todo. Vale. Yo lo veo bien. Ahora ya. Y en la nave. ¿No le ha quedado alguna cosa? No. Está limpio de sheets. Vale. Pues aquí. A ver. Perfectamente. Vale. Tenemos bastante cobalto y listado. Vamos a apretar. No sé, la mitad. Y que me vaya haciendo un poquito del cobalto normal. Vale. Que vaya produciendo. Eh. Tengo algo por ahí. Tengo algo. Ah. Las perlas. Pero no me acordaba. Tenía algo más. Vale. Las perlas aquí. Y tengo esto. Por el fondo del sol. Esto a ver si lo hacemos en algún momento. Ahora vamos a seguir esperando. Que es lo que a mí me moda. Dice. No o nunca. A ver. Me puso como lo que te leo, eh. Mientras salimos de por aquí. Dice. No o nunca. Me pasó algo en mi partida que no me he pasado en otras partidas. Por lo menos a mí. La excepción de esta es la protección y solo la protección visual. Ah. En otras partidas. Es bien. Es bien. Es bien. Es bien. Es bien. Vamos a escalar aquí. Están descartes a cobre, dióxido a cobalto. Venga. RIGAR. Vamos a descubrir esta planeta. No. 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 Vamos a escalar aquí. Vamos a escalar de este. Hemos pitado Cada vez quedaban culillos Paletas cálidos Eso como me gusta también Voy a empezar un paleta cálido Bueno, el PC no Fue el primer fraetano que hice la base grande Voy a jugar más Pero hay nada Por aquí viene Sí Y la nave bola esa que regalaban se puede desguazar Pero no te da piezas invisibles No Si no la tuviera exportada fuera del juego me hubiera quedado sin ella Pero tenía que probarla Muy grande Sí, no, dicen que solo te dan las tres básicas O sea, las que has dicho tú antes Esas sí que te dan piezas Y he oído gente que ha comentado En canales como el de Oscar o similares Que a veces desguazan y no les daban nada No sé si está un poco bug el tema Sobre todo en la Xbox Yo por eso voy a esperar un poquito A liarme con esas cosas Porque me da Me da mal rollito Que encima no No funcione bien Mira, hay ocho animalitos aquí diferentes Bueno Sí, bueno, a esperar a las horas hay que probarlas, ¿no? Pero me voy a esperar Me voy a esperar Porque no me he ido bastante con los gustos Bueno, ahora están las rutas comerciales Y dan una de pasta que pa' qué Sí, tenía un vídeo de Oscar pendiente de ver De ese tema Que se ve que son unas líneas, ¿no? Que se ven y tal Pero no, no No lo he mirado Es que no he tenido tiempo Esta semana ha sido una locura Pero bueno, que yo es que pasta Ahora mismo tengo Mil ochocientos veinticinco millones O sea De hecho yo estoy jugando a A ver si llego al máximo Y entonces cuando llegue al máximo de dinero Me dedicaré a A yo qué sé Creo que el máximo es cuatro mil y algo millónes, ¿no? Pues cuando esté en ese máximo teórico, ¿no? Máximo real Que no te da nada más O sea, no puedes llegar más allá O entonces empezaré a comprar Dice Uh, muy útil el vídeo Puedes perder dinero Si te despisas En una rutas comerciales Pues sí, me las tendré que mirar, ¿eh? No A ver, yo en rutas comerciales Yo lo que hago es hacer Hacer lo del cobalto O sea, lo de romper el mercado con el cobalto Básicamente Más allá de eso Pero bueno Yo soy bastante comercial Y me gusta el tema del camionero espacial y tal Y... Entonces me lo tengo que mirar Me tengo que mirar con calma Porque no quiero O sea, si es una mecánica nueva Comercial Pues tenemos que mirárnosla No he mirado Si me está dando mucho más dinero que antes Están Bueno, es porque es como una minicuesta entretenida Ah, ¿no? Hostia, pues no sé si lo haremos, ¿eh? ¿Cuánto haría? Doscientos sesenta mil Andón, ¿eh? Una planta cutre Una piedra cutre A ver cuánto me da No me he fijado En las corras cutres Ochenta y cinco mil No está nada mal Vale 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 Vale, malditos Doscientos Doscientos sesenta mil Inel Inco de ocho Seis de ocho No registro de tolerancia de congelación más elevada Vale Vale ¿Vin a menino aquí? ¿Vin a menino aquí? Eso es trigo, no lo hay dulce, es algo de trigo ectabloide, eliantemo. Pues si es una mini quest, tenemos que tratarlo. Y oxita. Haces un escaneo y te manda un puesto en el sistema. Te he indicado lo que puedas y te manda a otro sistema. No vendes a tanto. No te lo terminas. Todo un producto de luna. Y te vas forrando, combinando con las misiones de los premios no paras. Qué locura. Sí, a mí ya me pasa. O sea, yo estoy combinando siempre exploración como estoy haciendo ahora, ¿no? La exploración con ir saltando del sistema, ir haciendo el comercio, ir haciendo las misiones y haciendo ese combo ya es bastante locura. Y encima te han metido más. Muy extraño. Mira, aquí hay algo. Un edificio de escompo de ser. Camionero forever, sí señor. Mira la que edad de camionero. Mira, una base. Con las dos más la base base. Vamos a parar aquí. Guardaremos. Miraremos, miraremos, escaneamos algo más. Y si no... No tenemos pago para un planeta. Camionero fuerte. Vamos. Ah, por cierto, últimamente también estoy haciendo esto. Ahora voy a flipar un poco. También estoy pillando esto porque me he dado cuenta Me he dado cuenta que tengo, hasta que como he pasado de jugar a esto, tengo mil componentes de construcción por desbloquear. Necesito datos recuperados para irlos desbloqueando. Nosotros ya desbloqueé una pantalla entera. No había desbloqueado nada. Y... Y ahora cuando voy a estas bases, como sé que por aquí hay... Hay estas cosas enterradas. Por ahí, pues... Pues las rescato. Y de vez en cuando, pues también voy a... A desbloquear piezas de construcción. En el que estoy haciendo mil cosas a la vez. Bueno, esta media. Módulo de escane tipo ese. Vale, claro. Módulo de escane tipo ese. La velocidad aumentada aquí, que no vamos a ver el módulo que nos ha caído. ¿Dónde está? ¿Al carguero se ha ido? Pues sí, se ha ido aquí. Tengo ya dos acumulados de ahí. Buah, es que aquí se acumulan. Se están acumulando ahí como... Por cierto, esto ya podría... Como tengo el carguero aquí... Podría ponerlo en su sitio. Fíjate como hago... Como estoy en mi momento diógeno. ¡Dios mío! ¡No! 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 Sí... ¡Bueno, Pete! ¡Ey! ¡Bueno, Pete! ¡Bueno, Pete! A seguir, vamos a seguir. ¿Dónde tenía yo los objetos? Ah, en el propio carguero. Tengo carne que he ido acumulando y objetos chulos que tengo que guardar, de arqueología y estas cositas que guardo ahí. Pero es que este me ha caído bastante guapo. 300 años, este es de 3000 años. Voy a poner ahí. Este es de 319, de 200, de 200, de 190, de 300. Me gusta tenerlos ordenados por años, es que es bastante locura esto. Pero bueno. Los tengo ordenados por años. Vale. ¿Qué más tenemos en el cargue? A ver. ¿Qué más tenemos para ordenar? Pues tenemos esto. Caja de cardo rara. Esto lo tengo aquí. Ah, no. Estos no los tengo aquí. No los tengo estos. Ah, están aquí. Míralos. Los elis pasteres para arriba. Vale. Aquí están las 3 perlas que tengo. Necesito más. A ver esto. Esto tiene 1057 años. 700, 600. 1030. Tengo uno de 2600 y otro de 2040. 1030 he dicho. 1050. Pues mira. 1050. Este va aquí. 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 Creo que está bien. Vale. ¡Tontería mía! Vale. Vamos a ver. ¿Qué más? Pues el saco este de veneno. Lo estoy guardando. No estoy guardando sacos de veneno. Puede ser. Ah, sí. Estoy guardando de aquí. Pero es que esto tengo lleno. Venga. El bronce oscuro. Pues a ver dónde tengo el bronce oscuro yo. Aquí. ¿Qué más tengo para guardar? La carne. Está guardado en un contenedor. Toda la carne aquí. Tengo muchísima carne, eh. Ya está demasiada. También 200 por stack. De carne. Lo estoy guardando ahí. Para el momento de que me ponga a hacer de cocinero. No sé si lo haré en algún momento, pero. O si en algún momento me da la venada de ser cocinero. Esto. Esto que se me ha acumulado aquí. Datos de navegación. 80.000 cada uno solo. Vale. Esto podríamos venderlo al final. Y acabo. A ver. ¿Qué más tenemos? Tenemos. Tres cerebros de caminante. Esto es un recurso. Bien. Tenemos cinco. Cinco catalizadores orgánicos. Mira. Clavado. 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 64 de carne de pata. Vale. 2 para allá. Y 67 de filete crudo. Ahí. A ver. A ver. ¿Qué más? Tengo aquí. 6 tuberculos congelados. Pues ahí. Vale. Esto. Está bien así. Vamos a poner. Esto. O lo más que no. Lo vamos a dejar. No sé dónde. En su sitio. y a ver qué tenemos por aquí en la nave. ¿Cómo hago los saltos con esta? Pues esto que esté aquí no está nada mal, vamos a dejarlo, vamos a tirarlo para abajo. Esto es para vender. Vale, va muy bien. Y al carguero le hemos hecho una limpieza guapa, eh. Muy bien, Eddy. Y camión en la espacial, lo seguimos. ¡Upa! Un bichito raro. Mira, ahí hay algo. Ahí tenemos que entrar a ver, no hay idea. A trescientos a buscarlo. Yo está aquí cerca, pasando, pasando. Vamos a guardar y dropear. Me ha quedado ahí un segundo, ¿no? Me ha quedado ahí un segundo, ¿no? Ahora es la esposa de la ropa. Tratos de agregación, como menos tengo. Vamos a guardar. Vale, va. Bueno, vamos. No han entrado, ¿no? Sí he entrado. No habíamos entrado dentro. Casi no. A ver, comercio este. Vamos a ver. ¿Cuánto está tieso? Así que lo que vamos a hacer es comprar... Supervales. ¿Qué pasa? El arma... Ahora me saldrá aquí una tipo S, súper espectacular. Vale. Madre mía, si me sale ahora, ¿no? Voy a hacer todo un cambio. Buenas noches para el nene, ¿eh? Vale. Pues mira, en un típico no hay dos más. Oye, no, vamos. Vamos. El dorsodio. Ahí está el llave. Ahí está el llave. Vamos. Vamos a hacer el puesto de conexión. Esto no ha cambiado también, ¿eh? ¿Veis esto lo que tú decías? Los aumentos de desarrollo. El puesto de comercio. Bueno, el puesto de comercio nos va bien porque además hablaremos con la gente. Bueno, luego de mi selección de comunidad, nivel 2 completado. Bueno, ¿qué es esto? Tenemos que ir a ver a la anomalía lo que se está haciendo. Hoy ya vuelve una hora y tenemos que tratar de entrar. Este juego es espectacular. Voy a estar jugándolo eternamente sin hacer nada. Sin hacer nada específico. Sin parar, ¿no? No, pero... Vale. Vamos a hablar con este tipo. Voy a explicar una palabra. Que quiero entender. Y una palabra misteriosa. Trabajo. Gracias. Lo alto está tirado. Lo compramos, perdón. Es el de Bromuro. También invertimos. Vale, todo para mí. Bueno... Si voy a vender... ...la nave... ...carguero ahora mismo. No tiene nada ahí. Y el exotraje, podríamos negar de vender alguna cosita. Vamos a ver. ¿Qué podríamos vender? Esto nos da muy poquito a la izquierda Un procesador cuántico Esto es una locura He tenido que necesitar placas básicas Mira, puedo presentar datos de la vengancia Porque tengo la patada que vamos a ver En DEP 30 Mira, se me dan 30.000, es una mierda, perdón Ahora mismo no puedo hacerlo Lo estoy usando, mira, el gráfico de nuestro traje lo vendemos Lo vendemos al máximo Vale, ya está, y tenemos trigo por ahí también en el traje ¿Dónde está ese trigo? Ay, se va acumulando, se va acumulando poco a poco Se va acumulando Vale Hablamos con este tipo A ver si nos enseña una palabra más A ver si nos enseña una palabra más A ver si nos enseña una palabra más Símbolo misterioso. Y nos lo enseña Emmer. A ver... Y el quilombo de vientre. Cabeza a buque. Cabeza a buque. Que guapo, la nave bajando por detrás. Símbolo misterioso. Equivalente. Vamos a ver si podemos comprar algo por aquí. Este faral, ¿eh? Creo que se ha quedado buque ahí. Esto está dentro de la nave comercial. Vamos a comprarle la raíz de gamba que lleva, porque mira... El tuneo también. Bueno. Buena. Uy, tengo esto. Muy tieso. Vamos a buscar otro planeta. Ay, perdón. Ah sí, no hemos cambiado lo de la RSS aquí. Y lo registramos. Vamos a buscar otro planeta. Ya estoy encantado de estar todo aquí. ¿Qué? Vamos a buscar otro planeta. ¿Qué es el planeta que nos puede buscar? ¿Qué es el planeta del planeta? que está por ahí. A ver. Sí, ahí ya. Ah, míralos. Luna de RSS sin descubrir. Este sí, pero este no. Vale, vamos a este. Fungipa, cobre, amonio, plata y gran cantidad centinelas. Oye, ocho segundos, ¿eh? Es muy pequeñina esta luna. Luna, lunita, pequeñita, pequeñisima. Y esto, carajo, ¿ves? No lo he dedicado en el pan de aquí. Lo he usado también en el Stard. Y esto, carajo, ¿ves? Y esto, carajo, ¿ves? Resual, eh? Oh, sí, es que... Oh, sí, es que... Oh, palabrita. Yudé. 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 Vamos a ponerle el RSS delante. Para que nos desplazen. Vale. Yudé, gracias. Vale. Falta... Falta... No lo hay. 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 Por favor, una palabra. Por favor, me enseña una palabra. Confirma algo. Y por favor, me enseña otra palabra. Ya estoy sencillo, ya. Todo esto así. Las otras palabras del ritmo. Vale. Este planeta no se hemos escaneado nada, eh. No importa. No se han escaneado nada, eh. Directo. ¿ napkins el elogé Salientyano? 1 de 9. error. 1 de 9. A ver... Mira, yo te quiero deshaberlo, vamos a ir a por ella... con una palabrita rápida... Ahora me hago un salto... Interrumpido... No se está bien... ¡Epa! ¡Epa! ¡Pah! 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 ¿Qué necesita? ¿A ver qué es eso? ¿Aquí está impoblido? ¿Vale? ¿Sí? ¿No veía? ¿Qué? ¿Vale? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Vale? ¿Por qué no? Voy a ir que yo alargara la patina, la una y veintiuno. Ah, yo me voy a meter la cosa, ¿no? Figa, va, va. No, reviento todo. Un wifi. Todo por el wifi. Creo que lo queda dos. Un monolito. Un monolito. Ah, el monolito no lo hemos hecho al final. El central. Hemos hecho lo de fuera y no hemos hecho lo que tocaba. Dios mío, hay un monolito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver el monolito. Para que nos explica esto. Quizá no nos puede enseñar otra palabra más. Porque no hemos aprendido palabras aquí. Ahora vemos cómo estamos de palabra. Lo cierto, hay que recargar hoy. Técnologías recargadas. Técnologías recargadas. Estamos justos. El 25% de la tercera, de la primera. Recuerdo que hablo de Fagnes. No habito muestras imágenes de criaturas muertas en el suelo entero. Han sido replicadas mutiladas y venidas a los diez y a los que se atendían sin ir ocultos aquí fuera a los que juegan. Sacrificado a la criatura. Dejado vivir a la criatura. De repente un pedido animal del bosque alza la cabeza a través de la tierra que tengo debajo. Me presento con los apuntos abiertos. Y da un saldito de alegría cuando sus pezunitas tocan el sol. Esperado. La realidad. La misión termina de forma bruta. Me siento despreciado. No he sacrificado al animal y no me ha mandado nada. Pide los que los ven. Directamente que los ven. alerta la escala de la tierra. Mire. Mira. Te pones incluso que centre although sales de emergencia. Que quieren hacer muertos al cuerpo. Dysvierse sin ser visto. Qué корабキュちゃos. Es una hermana. V usage de Puyamos ya 7 de 9 Un par más Y cumplimos Toma Z Toma Z Aquí hay mucho wifi Falta uno Falta uno Para rascarlos todos Este canicita A ver si hay mal Falta uno Falta uno Si hay mal Puyame por uno Mirad como es el que nos falta A ver Falta uno Y el que nos falta es Raro subterráneo Siempre activo Pues ya lo tenemos Hay que ir a una huevita Hay que ir Vamos a ir por la nave A buscar una huevita Corre perdido Recarga Recargará 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 Hay que darle que si no No saltamos a ningún sistema Ya tendremos base Una huevita Una huevita Vamos a ver A mi me parecía una huevita No saltamos a la huevita No saltamos a la huevita cuando escanea cuando escanea viene una juguetetita vuelve a cagar a mí me han estrapado y esto no cuenta lo bajo me han encontrado la cueva del niño ni siquiera la puedo vamos a seguir vamos a seguir me voy a dar la última oportunidad si volviendo bajo veamos una cueva y si no, pues nos iríamos a falta de uno tampoco va a pasar no, es que hay que ir más bien para que cargue porque si no, esto no está ni cargando voy a ir a sombra, espero no, es que no se va a salir y ahí y ahí es parcial me había hecho puf No se puede ver el barrio, no se puede ver el campero. ¿Qué es el barrio? Y... ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Bueno, no... Aquí en la zona... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No hay cuevas. Estoy rayando con las cuevas aquí, ¿no? Me parece que no es difícil. Aquí va a cerrar los cuevas, pero... Encuéntralo. ¡Canticia! A mi madre que me pido Más con 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 Más con